Hey, buenas a todos, bienvenidos a Doom, soy Shadow, continuamos la campaña con el asesino de demonios, o debería decir mejor el asesino de la muerte, ya que descubrimos que ese era su apodo en nuestro viaje al infierno, conseguimos escapar de él y ahora tenemos que acabar con los demonios en Marte, hay que encontrar la forma de cerrar el portal infernal que creó Olivia, entonces vamos a reanudar el juego. La torre Argent está destruida, el portal ya no se puede cerrar desde este lado, la energía del infierno proviene de un lugar de su mundo que llamamos el Pozo, pero has regresado, el único ser de carne y hueso que ha caminado entre dimensiones, quizá haya una manera. Vega está intentando acceder a los archivos de Olivia, si puedes llegar al terminal más cercano te daremos información. Bueno, eso estuvo cerca. ¿Cómo pudiera llegar hasta allá? Creo que tengo que ir hacia aquel lado. Ya estoy viendo esas molestias. Voy a ver si aquí hay algo. Bueno, no parece. Ah, pero acá sí. Un buen muñequito. Tío furioso. Bueno, ah, por cierto, aquí hay munición de lanzacohetes, aunque ya estoy lleno con eso. Bastante desolado el panorama. Punto de control alcanzado. Ahí están esas bolsas de gas. Ah, no estoy seguro si voy a alcanzar a llegar. Apenitas. Bueno, hay que saltar para acá y supongo que también hay que caer aquí. Otro chip. Una mejora para el traje. Eso es. Rifle de asalto. La armadura la tenemos llena. Ah, no. Todavía no. A ver, por aquí debería de haber algo. ¿Qué es esto? ¿Una torreta? Ametralladora Gatlin. Me agrada esto. Aquí hay más munición. Supongo que dentro de poco van a venir bastantes. De lo contrario no me hubieran dado esto. El laboratorio personal de Olivia no está en la base de datos de instalaciones registradas. Necesitarás un pase de nivel alfa para localizarlo. Autorizado. ¿Y dónde encuentra uno de esos? Vale. Activaré la alimentación del tranvía para llevarte hasta allí. Pero necesitarás un pase de las instalaciones corporativas de la UAC para activarlo. Hay una estación de seguridad cerca de aquí. Ok. Ya tengo el siguiente objetivo. ¿Algún otro secreto que haya por aquí? Parece que no. Vamos a abrir la esclusa. Ok. Tarda tiempo en iniciar la Gatlin. Eso te va a doler, amigo. Ok. Ya no tengo salud. Odio estas bolsas de gas. Ahora está este francotirador. Así que todas esas cosas brincan. Pero las puedo asesinar. A ver, tú también tienes que morir. De preferencia déjame asesinarte para recargar salud. Veamos. Por aquí tiene que haber algo. Rayos, no alcanzo a tomar eso. Bueno, ni modo. Tampoco 107 está muy mal. Vale. Voy a aprovechar que estás spawneando. Y te voy a usar para recargar mi salud. Lo bueno es que hay bastantes cohetes. Bueno, ya estos son más fáciles de asesinar. Así que simplemente usamos el rifle plasma. La armadura total. Muy bien. Y ahora, ¿dónde? ¿Tengo que saltar? Bueno, supongo que sí. Así que voy a saltar desde aquí. Otra vez estas horribles cosas. Aquí hay más armadura. También hay más salud. Bueno, ya murió una. Ahora sigue la otra. Me acabo casi todas las municiones de un arma. Me maté a esos. Ok, empezó a hacer Moonwalk este Berserker. Ahora sí vas a morir. A ver, voy a asesinarte. Porque cada vez se ponen más complicados los niveles. Bueno, veo que ya hay una mejora. Voy a ir por ella. Creo que es Berserker. Así es. Mi favorita. A ver, ¿dónde está la otra cosa? Una lobotomía. Una operación a corazón abierto también. Los suicidas. Vamos a acabar con este gordito. Listo, ya lo puedo asesinar. Muy bien. Adiós a tu corazón. Y tú también. Bueno, la verdad que Doom hace un muy, muy buen trabajo en hacerte sentir todo un asesino serial. Hace un excelente trabajo haciendo de sentir invencible. Bueno, no estoy seguro si ya debo de ir por ahí todavía. Voy a completar el desafío de la runa. Vamos a ganar otra mejora. Consigue 15 reliquias infernales y llega al altar antes de que se acabe el tiempo. Conteo 15. Tiempo y 16 segundos. Un segundo por reliquia infernal conseguida. Muy bien. Voy a ver de qué trata esto. No es de matar, así que es extraño. Bueno, tenemos que ir recogiendo estas bolitas. No, 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 no. Ah, demonios. Bueno, no es tan complicado. Simplemente hay que saber saltar. Un poco de parkour. Vamos, vamos. Ahora sí puedo. Ah, rayos. Olvidaba esta. Tres segundos. Dos segundos. Maldita sea. Ok, ese salto aquí al principio fue el que me hizo perder. Tengo que hacerlo perfecto. Bueno, una vez más. Ahora sí ya tiene que salir en esta. Bueno, que eso me olvide que aquí hay una. Hay que brincar para acá. Luego agarro esta. Y por último esta. Muy bien. Ok, la bonificación es que puedo mantener más control cuando veo el salto doble. Muy bien, vamos a continuar con esto. Los que llegaron antes que tú y aquellos con quienes sirves tienen todos el mismo objetivo en mente. El desarrollo de un nuevo máster para la humanidad. Según este principio. Pues qué buen amanecer usando las fuerzas del inframundo. ¿Qué es esto? Monstruos Pinky. Muy bien. Ya solo necesitamos a Cerebro. Además que ataca por la espalda. No parece ser muy listo tampoco. Pero sí hace mucho daño. A ver, me están rodeando. Muy bien, ya hice tambalear a este. Vamos a cambiar de arma. No voy a usar el cañón Gauss con eso. Por cierto, aquí vi una entrada del Códice. Ni siquiera necesito gastar balas en estas cosas. Vamos a ejecutarlas al puro estilo de Doom. Muy bien, voy a recuperar salud porque se necesita. Ahora ya está la terminal. Vamos por ella. Ah, pero primero. Aquí está el mapa. Y un poco de Gatling. Bueno, habrá que seguir esta cosa. Pues lo encuentro. ¿Cuál es el problema? Muy bien, sin cola. Necesito también munición. Puedo usar la motosierra. Pero quiero guardarla para... Algún monstruo grande. Vale. Bueno, aquí hay una... Una bonificación. Supongo que vamos a tener que acabar con bastantes. Bueno, nada mal. Vamos a subir al siguiente piso. Mejora para el traje de Pretor. Dame eso. ¿Cómo vamos con las... Con los secretos. Bueno, aquí está una mejora. Creo que no nos hemos pasado tantas cosas. Eso sí, tenemos que encontrar todavía las células Argent. Me imagino que fue hacia allá esta cosa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Olvidaba que te podías tunear con este rifle. De hecho, sirve bastante bien para acabar con estas cosas. Ya regresaron estos monstruos. Voy a tratar de darles en el ojo para acabarlos más fácil. Y no gastar tanta munición. Lo mismo que a estos en la cabeza. Adiós. Ah, de hecho aquí había armadura. También hay más munición. Y poco más, la verdad. Bueno, creo que aquí sí vendría bien la mejora que dejamos acá abajo. De hecho aquí hay más salud, armadura. Voy a agarrarla. Daño cuádruple. Adiós. Y ahora también a este gordito. Muy bien, con la Gatling fue mucho más sencillo. La exploración no autorizada de las zonas de exclusión. Mancubu se llama. ¿A dónde vas? Bueno, supongo que no puedo seguirte de momento. Pero vas a estar allá. A ver, por cierto, ¿no dejé algo por acá? Creo que no. Ah, los del escudo. Hacía mucho que no los veía. Siguen siendo relativamente sencillos de matar. Reestablecer el grúa base. Voy a explorar un poco. Quiero saber si hay lugares donde refugiarme antes de que active esa cosa. Supongo que ese también es otro bonificador. Otro pinkie. Ese barril vino de maravilla. Ok, ahora sí necesito esto. Ahora voy a sacar ya la motosierra. Y voy a aprovechar que aquí hay combustible. Señor, no camine en el aire. A otro de esos demonios. Bueno, por fortuna tengo el cañón Gauss. Así que asómate. Ahora vamos a ver hacia dónde tengo que ir. Creo que es hacia allá, ¿verdad? Más motosierra. Perfecto. ¿A dónde se fue esta cosa? Bueno, todavía hay que seguir para allá. Una pequeña desviación. Primero vamos a limpiar esto. Mira, a ti no te había visto. Bien, sí le dio. Vamos a rellenar nuestras municiones. Y me imagino que también por acá debe de haber algún secreto o algo. No me golpes. En toda la cara. A ver, ¿por aquí hay algo? O simplemente esto... Ah, no, sí. Aquí está una prueba rúnica. Escopeta. Usa el escopeta de combate para eliminar a todos los blancos antes de que se acabe el tiempo. El nivel de salud es crítico. Usa armadura para sobrevivir. Bueno, me gusta esa opción. Vamos a iniciar con el desafío. Ah, no tengo el disparo cargado. Bueno, no está tan complicado. Ahora sí lo está. Voy a tratar de estar a tope con la salud. Porque si no... Maldita sea, me dio con esa bola. Ok, ok, ok. Sí se puede hacer, sí se puede hacer. Solo tengo que darme prisa en acabar con todos los molestos y dejar a este grandote para el final. También recoger la armadura lo antes posible. Estos son los que te hacen bastante daño. Muy bien, ¿dónde está el otro? Muy bien, por allá andan los Berserker. Berserker. Muy bien, uno ya cayó. Ahora sigues tú. Queda el último. Perfecto. Oficina de blindada. Ejecutar los demonios da más... Da objetos de armadura. Ok, ese me gusta. Ese me gusta. Vamos a equiparlo. En cuanto a eso termine de cargar, obviamente. A ver, vamos a equipar esa runa. Todavía tengo un espacio bloqueado. Ofensina de blindada. Ejecutar los enemigos da objetos de armadura. Vamos a ponérnosla. Y con eso las dos pruebas están terminadas para este nivel. Ahora sí, podemos seguir derecho. No he perdido nada, ¿verdad? Ok, parece ser que vamos bien. Bueno, ya me imagino que es lo que va a pasar aquí. Vale, lo mató directamente. Para ustedes ni siquiera los voy a... Les voy a disparar simplemente. Los voy a ejecutar y ya. Tú sí eres un poco más molesto. Ustedes no. Ustedes son bastante mediocres. Vamos a usar una de estas. Ah, pulsa ahí. Dame esa armadura. Ya llegaron estas vomitivas cosas. La podemos ejecutarte. Regrésame la armadura que me quitaste. Les voy a dar el honor de morir con la Gatling. No lo mató de una. Bueno, pero ya lo puedo ejecutar. Eso estuvo cerca. Ah, sí lo dio. Ok, buena. Punto de mejora de armas. Nada por allá. ¿Está muerto? No puedes enviar un equipo a recuperar. Soy el jefe de esta corporación. Todo tu trabajo y lo que has descubierto aquí me pertenece. Ya era mío antes de que lo encontraras. Si se refieren a mí, los voy a matar los dos. Por un segundo pensé que me iba a morir ahí. Acceso concedido. Bueno, nos vamos a seguir asesinando. Regresa mi armadura. Y tú también. Muy bien, nos subimos al tren y creo que eso termina la misión. Así es, perfecto. La hemos terminado. Me faltó encontrar las células Sargent. Al menos encontramos todas las pruebas runicas. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta aquí por hoy. No se olviden darle un like al capítulo. Si te ha gustado, comentar y compartir. Y nos vemos en la próxima.